graficaremos para ello tenemos que tabular empezamos asignando al x el valor de 0 si x es 0 0 por menos 9 0 y 0 menos 2 menos 2 ahora cuando y vale 0 cuando y vale 0 así lo vamos a reemplazar y hallaremos x esto como está con negativo me conviene trasladarlo a este lado y se convertiría en 9x acá se queda el otro el menos 2 ahora 9 como está multiplicando pasa para este otro lado dividiendo o sea así debajo sería menos 2 novenos acá primero como en el x está el 0 estamos en el eje y y ahí se busca menos 2 como es negativo por acá debajo ahora por acá como en el y está el 0 estamos en el eje x y ahí se busca menos 2 novenos así justo en la parte negativa y esos dos puntos son los puntos de intersección ahora la recta tiene que pasar por esos dos puntos y listo este sería el gráfico